¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! Estamos en un party Te le doy pollas ¡Hola, saludos! ¡Hola, familia! ¿Verdad que estamos listos? ¡Queremos pastel! Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo Que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo Que yo me veo solo Que pego de brincos ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Amigos! ¡Amigas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! El chaco de levantar Venía dormido Nos viene a ayudar ¡Pero qué! ¡Vente, vente, vente! ¡No, no, no! ¡Para acá! ¡Para acá! Sí, pero eso no lo agarres ¡Vente, vente! ¡Eso es tu coge! Vamos a recoger cosas que otros tiraron Háselo acá Vamos a ver Lo que normalmente en Estados Unidos tiran Y que es ahí Están nuevecitos Casi recién mandados a hacer Pero bueno Estos van así ¿Ven? Unos sillones Tendrá gente tiró Y que le pueden servir para Para el garage O un cuarto de extra ¡Hale, pues! La basura de unos Es el tesero de otros Yo nací para mí Yo nací para mí Miraba como la gente evacuaba De la zona donde Nacho se encontraba Los cabos hackeados después le gritaban Que se dieran por elección si no estaban Pero como un coronel bien decidió Él prefirió darles peña por sí mismo A él que sabía que se añadió El infierno lo desataba contigo Los fuertes y patro Diferentes armas Hacían de la sol Y hasta penetrar La muerte me llamo Se llamo o se va Y abajo se agachó Pa' que descansar Murió el corona Te quita tu respetaba Amigas, buenas tardes Dejen de bajar el radio Este, ya he llegado a trabajar Bueno, no he llegado a trabajar No he llegado Estoy manejando aquí a la casa del trabajo Que de hecho no les había platicado Pero ya di mis 15 días de De no hora después de que me voy a salir de trabajar Ya no me sentía muy a gusto ahí Así que Prefiero sentirme a gusto Y a ver cómo puedo hacer dinero Acá afuera Y siempre ha sido así De que si no me gusta algo de volada Le huyo Y este, bueno Mi jefa me dijo que si me podía quedar En lo que encontraban a otra Y así, le dije que sí Entonces es lo que estoy haciendo Me estoy quedando en lo que En lo que Encuentran a otra persona Que Que tome mi lugar pues Desde anoche siento como que Antier en la noche estaba bien cansada Y Pollo me dio unas pastillas para No sé para qué eran Ah, para el dolor de cabeza Me dio dos pastillas No sé qué eran Pero el caso es de que ya Traía dolor de cabeza antier Y ayer en la mañana amanecí Como con Rasposa la garganta y todo Pero me sentía bien Y ahora ya amanecí otra vez Con dolor de cabeza Y como que me quiere dar gripa Y con la Con la anginas y todo Entonces me siento mal Quiero llegar a la casa A tomar medicina Y me tengo que ir a comprar Poquita comida a la tienda Porque no hay Ahorita no tengo carne No tengo papas No tengo huevos O sea Ya, o sea Ya tenemos que ir a la tienda Entonces ahorita Este es el carro de pollo Ahorita yo pasé a dejarse Pasé a cambiarle carro Ahí a una A la CVS Porque Pues como está más cómodo Pues el carro nuevo Le dije Ya salí Porque salí temprano ahora Para si quieres vernos Para cambiarte el carro Ya dijo que sí Ya nos vimos Ya me dio dinero Para comida Y es lo que voy a hacer ahorita Y él ya se fue a trabajar Nomás que iba a ir Antes de llegar a la casa Pero mejor voy a pasar Por Leo Para que vaya conmigo No sé si Ángel Quiera ir también Y después tengo ropa que lavar Tengo que limpiar la casa Así que me tengo que sentir bien No tengo tiempo Para ahorita estar enferma Ok, pues nos vemos al ratón Tengo que limpiar el garage también Desmadre que hay en la casa ¿Por qué? Porque eso tiene que ser desmadre Siempre en la casa Siempre en una dura limpia Cualquier cosita Cualquier pan Ya se hace cochinero Por toda la casa Bueno pues amigas Nos vemos al rato Hola amigas Buenas tardes Ya llegué a la casa Fui a comprar comida Y todo Me gasté 100 dólares Que me dio pollo en comida Este Y compré bastante Compré un montón de cosas En la 99 centavos Compré latas Un montón de cosas Papas, leche Ahí hay winis Bologna Y no se expiran No se expiran Expiran No se expiran pronto Compré la leche tampoco O sea, está bueno Todo también Compré los huevos ahí Este Y compré estas Para hacernos de estas Ahorita Debo la Dije Estoy cansada Voy a llegar a la casa O de estar rápido Y ya Y resulta que es la pura salsa Pero voy a pasar a la carnicería Porque compré para hacer albóndigas Compré para hacer este Tacos de pescado Compré para hacer Tacos De adobada Y de chorizo Y luego había comprado La carne molida Para Para hacer albóndigas Pero pues Como no venía la carnita Ahí Pues voy a hacer La carne molida Para estas hamburguesitas Y luego ya Compro más carne molida Para las albóndigas Bueno pues amigas Ya tengo mucha hambre No he comido en todo el día Ya son las 7 y media Ok pues Sale vale Dos, tres Papá Él tiene tanta hambre Que dice que va a comer Plátano Y Sus Sus lápiz Yo ¿Sale? Los dos Todo Dile a esto papi Hi papá ¿Te baño? Si Buenos días amigas Hoy es martes Happy Halloween Nos acabamos de levantar Leo y yo Y nos vamos a meter A bañar de volada Porque Pues estamos bien sucios ¿Verdad papá? Sí Dilo de buenos días A los amigas Buenos días amigas Me van a bañar Porque no me duele Mi panza ya Ya no le duele Su panza Así que A bañar Pi 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 Hi amigas Buenas tardes Aquí estamos En la escuela Del ángel Venimos aquí Por él Porque ya salió Lo estamos esperando Y vamos a ir a la Walgreens Porque quiero agarrar wax Para un maquillaje El día de hoy A lo mejor el ángel También quiere que lo maquille A ver de que quiere que lo maquille Porque hoy es Halloween Y pues sí Vamos a ver Qué encontramos En la Walgreens ¿Qué te dijo ¿Qué te dijo el maestro ese? Hello ¿Te dijo hello? Oh my God ¿Dónde vas? Vale Vale Por aquí Por aquí Ok Leo Si pero no alcanzas Acuérdate que te voy a comprar una Amigas Ya llegué De recoger al ángel Aquí está Aireno Está enloque el ángel Este Compré Dos bolsas de dulces Son las que vamos a dar Al rato A ver si bien Aquí no No hemos pasado Halloween Así que no sé Si vengan muchos niños Ok Pero aquí compramos Esta Puse esta que es de la olla express O no express Pero la olla esa Que tarda horas en la comida Estar Bueno esta Porque fui a la 99 ahorita Y ya no había como bandejas De las grandes Y tampoco ya no había bolsitas Así que el ángel se va a llevar una funda Y luego Luego si tiene una Como un Como un pij Como Una caricatura Ok Ok Nos vemos ahorita Voy a terminar de limpiar Aquí en la cocina Y luego voy a pintar A Leo De calavera Buenas tardes amigas Aquí voy a pintar A este niño De calaverita ¿Quieren ver? Diles que voy a hacerte Me voy a pintar Ok Regresamos amigas Regresamos Ok Yo te voy a pintar Ok Primero te voy a pintar Porque está el pelo En tu frente Vamos a peinarte Se te duele Me voy a pintar Tranquilas No Yo te voy a pintar Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, no! ¡Cálmate, Leo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Leo, mírame! ¡Como un monstruo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Mirame! ¡Gracias! 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 ¡Guilla, you have to give him your back! ¡H abra! ¡Gracias! Ok. Me gusta ese look Me gusta la verdad ¡Aww! ¡No esperaba eso! ¡Oh, la verdad! ¡Oh, la verdad! ¡No! 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 ¡Nom! ¡Nom! ¡No! ¡No! ¿Qué traes? ¡Nom! ¡Nom! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. Y ahorita en la mañana amaneció con vómito y no comió dulces anoche porque yo le dije que primero íbamos a ir a pedir dulces y después íbamos a... Primero vamos a pedir dulces y después cuando ya nos subiéramos a carro pues ya le iba a dejar que comiera algunos dulces. Pero cayó dormido así que no comió dulces. ¿Verdad, papi? Dile a las amigas. ¿Qué pasa? Le duele su pancita, amigas. Está grandota su panza. Por eso lo voy a abrazar mucho, amigas. Nos vemos el ratito. Bye. Amigas, buenas tardes. Este, llevé algo con el doctor porque está malito y me dijo que lo llevara con el doctor. Y pues yo también me preocupé porque dicen que la diarrea y el vómito pues es bien malo. Después deshidratar y todo eso. Que le diera manzana, que le diera el suerito que le estoy dando, calditos, que le diera pan tostado. Y pues ahorita voy a la Walmart por la receta y también a comprar unas manzanas que no tenemos en la casa de manzanas. Y... Ay, pinche vas. Vengo atrás de un vas de esos de que traen la gente. Y bueno, pues amigas, eso es lo que vamos a ir a hacer a la Walmart. Y miren, mi chaparro. Pobrecito, mi chiquito. Pobrecito, mi chiquito. ¡Nosotros los chilos!